Voy a repasar los datos que nos compartieron desde Prefectura. En este momento la altura del río es de 2,92 metros, está estacionado. Y en Puerto Boca es de 2,80 metros también estacionado. Recordemos, siempre vale la pena aclarar esto. Tenemos en cuenta la altura del río Huelehuaychú en el puerto local, que es muy cerquita de donde estamos ahora. Y por otro lado también tenemos en cuenta y miramos con atención la altura del río Huelehuaychú en Puerto Boca, que es el lugar donde desemboca el río Huelehuaychú en el río Uruguay. Hacia allá va desembocando el río Huelehuaychú en el río Uruguay. Y ahora estamos en la mitad del puente Méndez Casariego, que comunica Huelehuaychú con el Parque Unzue y con Pueblo General Belgrano. Se mueve mucho, Celso se tienta, se mueve muchísimo cuando pasan vehículos por acá, sobre todo los vehículos más pesados. Estamos bien, bien, bien en la mitad. Allá están los balnearios. A ver. No se ve nada de arena, ni en la playa del Tiro Federal, ni en Puerta del Sol. Y en la costa del Parque Unzue, tampoco. Todo el caminito que bordea ese sector, donde la gente suele sentarse y a tomar unos mates, mirando el río, tampoco se ve. Bueno, me quedé pensando en el puente y de esto que se mueve y demás. Está habilitado el tránsito peatonal ahí donde vos estás parada, digamos. No es que estás cometiendo ninguna infracción. No, sí, por supuesto. No estás cometiendo ninguna infracción. No, por favor, Susana. No, bueno. Por favor, Susana, no, claro que no, no estamos cometiendo ninguna, nada fuera de la ley, esta responsabilidad, por favor. Estoy mirando acá, chicas, estos candados que están de moda. No sé si están de moda ahora o son... Ah, sí, se hace en varios lugares del mundo. En Mar del Plata se hace eso. Eso es el sello del amor. Claro, me pregunto si habrá sido Celso con novias de su pasado. ¡Ay, Celso! Se ríe. No, no, pero... No, me gasta, me gasta, dice que soy yo, pero no, no, no. Yo no, me da como cosita esto de... Claro, de encadenar, ¿no? De ponerle un candado a un amor, ¿no? Pero bueno, es una costumbre. Es una costumbre. Yo la había visto en el Mar del Plata, es muy habitual. Hay un lugar incluso... Ah, mirá. Para eso, ¿no? Pero no sabía que hay en Gualeguaychulo... Cuántos candados, gente. Sí, hay un montón de gente enamorada en Gualeguaychú, ¿eh? Va poniendo candados por la vida. Acá vemos Leo. Ah, y Leo. Leo y More. En algunos están los nombres. Amor, dice acá, nada más. ¿Qué será de la vida de estas parejas? Se irán juntas. Ahí sí. Se habrán peleado. ¿Qué habrá pasado? Bueno, claro, algunas tienen los nombres, las iniciales, J Macele. J Macele. Algo pusieron la fecha también, 2022. Bueno, eso es reciente. Bueno. Algunos los vemos medios oxidados. Se nota que son de antes. Claro. Claro, que son muchos años de amor. Se nota que... Si se te oxida el candado... Este ya cumplieron 50 años de casado. Ese ya tiene bodas de oro encima, ¿eh? Ay, este tiene grabado, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Sí, sí, sí. Diego Trini, creo. No, tiene esta... ¡Guau! Pero qué largo. El 55, dice. Qué trabajo que se han tomado. Mirá vos, ¿eh? Yo no sé si acá en Paraná hay algún lugar donde se pueda ir a poner el candadito. No. No tenemos acá. A mí me dieron ganas ahora, flaco. Claro. ¿Eh? ¿Dónde podemos ir a poner el... Andá, acá pusieron vapor siempre. 6C. Bueno, vengan a sellar su amor acá, chicas, allá de Oleguaychú. Ah, bueno. Ponen el candado acá en Fuente Méndez Casariego. Si en Paraná no hay, vengan para acá. Es lo que voy a decir. Sirve igual. Claro. Ni hablar con... Sirve igual porque es la misma provincia. Ay, qué viento que hay, por favor. Tené cuidado. O sea, a mí me da miedito ahí donde estás parada. Voy a sellarlo de alguna manera. Me da miedito. Entre el bien. ¿Ah, sí? Ay, esto está... Te andás agachando. Se mueve mucho el puente. No sé. Me da como gozo. Salí de ahí mejor. Para nosotros es muy habitual. Estoy muy pegrino. Para nosotros es cruzar este... Ahí está. Ahí mostramos cómo es... Pregúntale al hombre si puso el candado ahí. Cruzar a pie el puente. Es muy chiquito. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Canal 9 Litoral. ¿Cómo andás? Esto de... ¿Vos participaste acá de poner un candado con tu amor? Bueno... No, por ahora no. ¿Lo harías? Sí. ¿Sí? Ay, qué romántico él. Hola, buen día. ¿Vas a la escuela? Un paseo. ¿Vas al paseo? ¿El estudiante? ¿Dónde lo hacen? En... Para allá. ¿En el parque? Bueno. ¿A qué escuela vas? ¿De qué curso? A primer año. Ah, ¿primer paseo? Bueno, que lo disfrutes mucho. Chau, chau. Ahí está, bueno. Caminar por acá, por el puente Méndez Casariego es... Habitual. Es muy habitual acá en Gualeguaychú. Bueno. Es la manera de... Si haces la caminata, salís de tu casa, de la ciudad y llegas al parque, ya vas caminando desde acá. Y hasta ahora no... Pareciera seguro, así que más allá de que se mueve un poquito, estamos bien. Bueno. Ahí Celso se hace el que se mueve. Y mira la sombrita. Ahí está, los saludamos con la sombra sobre el agua. Con la sombra del puente y la sombra de nuestros corresponsales. Ellos también son románticos. Sí, sí, aunque no quieran aceptarlo. Ay, mira, nos encantó. Chau, chicos. Chau, chicos. Con la sombra del puente Méndez Casariego y la sombra de Xavi y Celso, saludando con la sombra sobre las aguas del río Gualeguaychú. Más romántico que esto un lunes. No van a ver, ¿eh? No, y además nos contaron la tradición del candado. Ahí sobra el puente. Sellar tu amor ahí, poner ese candado. Este amor está cerrado. Sí. Y hablando de sellar amor... Sí. Comparte... Comparte...